Un nuevo accidente de tránsito se registró en la ciudad de Trujillo. Solo una persona resultó herida. Este hecho ocurrió en la urbanización Santo Dominguito, en la avenida Ricardo Palma, cuadra 6. Una motocicleta de placa T2-1761 impactó contra una camioneta de color naranja de placa T6Q-935. La persona afectada producto de esta colisión fue el conductor del vehículo menor, identificado como Eduardo Villacorta Reyes, de 43 años. El chofer producto del impacto quedó tendido en la avenida con algunos golpes en su cuerpo. Su casco quedó tirado en el pavimento. Al lugar llegó la unidad de bomberos del porvenir y trasladaron al herido a un oso comio cercano para ser evaluado. Solo se registraron ligeros daños materiales. Personal de Serenazgo Motorizado fue quien reportó este accidente a la policía. La han consultado, el señor me ha dicho que sí tiene SOA. Gracias.